No me mires así Tú tampoco tienes ya quince años Lo bueno de vivir es que no se sostienen los engaños No me mires así ¿Acaso alguien cumplió todas sus promesas? Mi paisaje ya cambió Pero a mí me salen las cuentas Casi cuarenta Casi cuarenta Peor sería ser la misma quien te serás Casi cuarenta Casi cuarenta Es tiempo de poder vivir de mi manera Música No me mires así También cambiaste con los años La niebla que antes nos cubrió la luz Un solo gesto en el cristal la desempañó No me mires así No me mires así Por suerte aunque da vida en la tierra Correremos Que todavía nos sobran las fuerzas Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Pero sería ser la misma quien te será Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Es tiempo de poder vivir de mi manera Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Es tiempo de poder vivir a mi manera Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Casi cuarenta Gracias.